Estelita, qué linda que estás. Estelita, bueno, te cuento que me he vuelto en el inspector oficial de los vestuarios de las azafatas Expo Cruz 2012. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes, señor. Lo felicito por su nueva profesión. Vamos a hacer la inspección de tu vestido. ¿Cómo anda? Miren eso. Ahí está. Con tu permiso. Vamos con la primera prueba. ¿Qué pasa si se cae tu anillito, digamos? A ver, tu anillo. A ver, se lo recoge. Pero si vos sos un caballero, me lo recogerías vos. Bueno, yo creo que siempre va a haber un caballero que va a recoger todo lo que se te caiga, ¿no? Y ahora, Estela, la prueba de fuego. El vestido de Estela está aprobado. Muy bien. Estoy haciendo una inspección de los vestuarios. Eso, perfecto. No pasó nada, ¿no? Porque mira, lo que le pasó a Sofía Vergara es terrible, ¿no? Mostró las nachas a todo el mundo por tener un vestido no apropiado. No, pero eso no pasa conmigo. Esa es la última prueba y ya con eso, vestuario aprobado. Muy bien. Vestuario aprobado. Con ese atuendo deportivo, ¿puedes hacer todos los movimientos necesarios? Claro que sí. Supongamos, se cae un zapato. A ver, perfecto. No pasó nada, no se rajó, nada, ¿no? Ahora la prueba del caballo. Esta es la más complicada. ¿Sabes qué? Vestuario aprobado. ¿Qué pasa si se cae la cartera, así accidentalmente, pum? ¿Cómo lo recoges? Muchas gracias. La verdad que está tan llena la feria, siempre pasa un tipo bien caballeroso para levantar la cartera. Rápidamente, ahora sí, la última prueba y vestuario aprobado. Vestuario de Fabiana Villarroel aprobado. A ver, una vueltita. No está preto, ¿no? ¿Puedes hacer todos los movimientos necesarios? Lo que vos querrás. Digamos, estás bailando, estás haciendo movimientos raros. Sale volando el pared. ¿Cómo lo recoges? Perfecto. Ahora te lo pones. Y la última prueba, la prueba de fuego. Vestuario de Karen Fernández aprobado. Quiero ver cómo anda el vestuario de ustedes. También quiero inspeccionar el vestuario. ¿Qué? ¿Fue? No se puede. ¿Está cómodo el vestuario? Claro. Todos me dicen que me voy a ir al infierno, madre. Deme la bendición, por favor. Sáqueme este demonio. Por favor, madrecitas. Azafatas de la Expo Cruz, ya saben, si tienen algún problema con su vestido, llamen al inspector de vestuarios. Sigan viendo, cómplices.